Empieza la transmisión. Muy bien. ¿Qué tal, chavos? Espero, espero duerme a entenderlo, porque me duele bien gacho la garganta, la verdad es que estoy en la mano, no sé si este grifo, o qué onda, pero vamos a intentarlo, si no se entiende algo me interrumpe, ¿no? Bueno, les platicaba la otra vez que fui a una conferencia, un ciclo de conferencias, que se llama Foro Caicén, el Foro Caicén es una asociación o un organismo de los principales encargados de la mejora continua a nivel industrial, de las mejores plantas, los cerebros o los ingenieros más especializados en la mejora continua se reúnen ahí y organizan un ciclo, organizan ciclos de conferencias. Y aunque la mejora continua nunca ha sido así como que mi disciplina ni mi fuerte, bueno, la disciplina en cuestión de ingeniería, sí quería ver cómo se organizan ese tipo de eventos, sobre todo la calidad, cómo cuando se reúnen ingenieros especializados en análisis concretos, en causas raíces, en evidencia, o sea, cuando se reúne un personal que se dedica a hacer análisis concreto, entonces esperas que todo el contexto y todo el ambiente y toda la atmósfera sea, pues, de análisis crítico, ¿no? Pero entre la lista de materias que vi, en los que uno se podía apuntar, estaba una, justo que se llamaba, se llamaba liderazgo cuántico. Y me dije, ¿liderazgo cuántico? Y me sonaba medio mafufo, ¿no? Medio mafufo. Entonces, como que me metí, me metí y dije, vamos a ver, porque ni la mejora continua es así, ni super top, ni... Y la verdad es que cuando se reúnen grupos críticos y les ponen eso, como se da pipa, se dan encuestas de satisfacción, yo voy a ir porque tengo que hacer un análisis objetivo, y efectivamente era pura mafufada. Era un cuate que se dedica a hacer, este, a hacer terapias de cromopsicología, ¿va? Y entonces dicen, no, pues es que con los colores te aliviando y te cura el cáncer, ¿no? Y así nos dio el curso, efectivamente no tenía ningún contenido, porque se estaba improvisando todo, simplemente sacó los conceptos y los fue pegando, ¿no? Yo creo que ni los experimentos, como son talleres de 3, 4 horas, pues tienen que medio diseñar experimentos y puso... No les salió, ¿no? Tenía un ácido que... Esto se llama tus paradigmas y miren, tus paradigmas les haces... Nada funcionó, ¿no? Bueno, el comentario, esta introducción que les doy es porque la ciencia ha provisto a los esotéricos de muchos conceptos, les ha dado mucha terminología que explotar, y ahorita que él está haciendo liderazgo cuántico, terapias cuánticas, yo vislumbro en el horizonte que la teoría de cuerdas va a dar a lo bárbaro, va a dar terminología a lo bárbaro y vengo a prevenirlos, ¿va? Quiero comentarles... Quiero comentarles que... Quiero comentarles de dónde van a salir esos conceptos. Y para entrar en esos temas, entramos, obviamente, por la vía más difusa y más fangosa, ¿no? Que es la estética. La teoría de cuerdas se relaciona mucho con la estética. Sucede que a los científicos los ha guiado la estética a lo largo de sus teorías y los ha guiado bien, curiosamente, los ha guiado muy bien. Y para empezar con los temas de la estética, por ejemplo, aquí tenemos unas obras de arte, ¿no? En la que se ve como hay cierta distribución, ¿verdad? Cierta proporción, se llama, que en diseño se llama proporción aurea. Y esa proporción es equidad por los grandes artistas y por eso es que esas obras nos parecen estéticas, porque siguen con esas proporciones. Pero esas proporciones están en la naturaleza. Esas proporciones, las estructuras naturales han crecido a lo largo de esas proporciones, de esas geometrías, precisamente por funcionalidad. Cuando siguen la secuencia de Fibonacci y los árboles al crecer, siempre en el sentido que el efecto poriol en desmarca, hacen que las hojas tengan una distribución más homogénea. Las que están grandes están más solas y abajo, y las chiquitas tiernas están amontonadas pero arriba. Es un efecto funcional. Simplemente la naturaleza le ha funcionado. La proporción de 1.618 ha funcionado estructuralmente para que sea resistente, ¿verdad? O sea, no es que lo que nosotros consideremos como apreciación estética se encuentre milagrosamente en la naturaleza. Al contrario, nosotros evolucionamos entendiendo la estética porque la naturaleza nos lo legó, la naturaleza lo resolvió con esa proporción y nosotros cuando algo respeta esa proporción natural lo consideramos estético. ¿Y por qué saco este tema? Porque entre muchos conceptos de la estética que se utilizan en la ciencia están las proporciones, están las transformaciones geométricas, y en la que vamos a hablar hoy es de la... ¿cuál? ¿qué transformación geométrica es esta? Simetría. La mayoría de cuadras está íntimamente relacionada con el concepto de simetría. La simetría en geometría, y de hecho también en matemáticas, tiene que ver con el balance, o sea, con que la distribución que hay de cuerpos y de geometrías y de entidades que hay de un lado, están en el otro, también, y se balancean. En matemáticas es un poco más abstracto, en matemáticas esto es simetría, o sea, también se balancean, ¿verdad? También se balancean, pero no se balancean en cuanto a visualmente, sino que se balancean los números, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es la famosa función beta de Euler, ¿verdad? Que no vamos a poder funcionar, no es una práctica técnica, pero voy a resumir con que Euler también cayó en lo que cae la sociedad porque es un ser humano. Euler intentó un poco forzadamente, los matemáticos actuales dicen que en realidad perdió un poco de rigor, pero él intentó justificar las distribuciones naturales, sobre todo la proporción a Euler, con la función beta de Euler, ¿verdad? Esta función se perdió durante muchos años hasta que se encontraron unas cartas que él trabajó, creo que es alemán, pero trabajó toda su vida, o lo más importante, su vida en San Petersburgo, ¿verdad? Entonces, todavía era la luz y esa lista, pero aportó mucho para las matemáticas. Y entonces mandaba cartas con estas distribuciones y pues muchas cartas se perdían, no ahí quedaban en el abandono hasta que las encontraban. Y decían, ah, estas matemáticas están muy balanceadas. Las funciones de Euler, para no hacerlo complicado, lo que hacen es, la función beta de Euler lo que hace es resolver una, se llama, una interpolación, o sea, rellena entre números naturales y números imaginarios o complejos. Bueno, que era algo muy difícil, o sea, en matemáticas hasta el siglo XVII que él vivió, en el siglo XVIII que él vivió, no sé, eran dos mundos diferentes, las matemáticas reales y las matemáticas imaginarias o complejas no se podían interpolar, estaban como que descomplicadas, y él las comunicó con esta forma, con algunas factorizaciones y cosas más complicadas. Pero lo importante de esta función es que, aunque quedó en el abandono, en los años 60 hubo un matemático que estaba investigando el comportamiento de la fuerza nuclear fuerte, o sea, de uno de los elementos más básicos de la, pues ya en su momento ya, teorías unificadas, o ya casi en la mecánica cuántica, la fuerza nuclear fuerte se comportaba en cuanto a frecuencia según cada interacción entre las partículas, y coincidió que se comportaba con estas matemáticas que en su momento fueron medio esotéricas, pero en realidad para la función nuclear coincidió. O sea, eran matemáticas muy bonitas y pudieron ser aplicadas a las partículas que interaccionaban con la fuerza nuclear fuerte, que son los núcleos, los neutrones y los protones. Y estuvo interesante esta deducción, también cayó otra vez en el abandono, porque aunque él en ese momento dijo, ah, cae, las vibras, lo redujo en forma de vibraciones. Esta es la función beta de Euler, pero aquí, digamos, en el plano real, o sea, sin abstracciones, sino que intentaba graficar. Estas frecuencias se distribuían bien con las frecuencias de las partículas del núcleo del átomo. ¿Verdad? Esta es la fuerza nuclear fuerte, o sea, la que sujeta el átomo, ¿verdad? Y que para entonces ya se postulaba que iba a estar conformado de quarks, que eran partículas todavía más primordiales. Ahora, esta función matemática permitía, si se podía aplicar a las subpartículas primordiales, esas cálculos permitían unificar a la fuerza nuclear fuerte con el resto de las fuerzas, ¿verdad? Con el resto de las fuerzas. ¿Y para qué unificar? O sea, estas geometrías permitieron en los años 60 unir la fuerza nuclear débil con el electromagnetismo antes, y luego ella con el fuerte, ¿no? Y entonces muchos dijeron, ah, entonces la tirada va a ser la unificación. Gracias. La tirada va a ser la unificación, ¿verdad? Aquí vemos cómo en los años 60 él pudo unificar, bueno, ya lo estaban unificando a otros científicos, pero coincidían las matemáticas. Esas matemáticas tan bellas, ¿verdad? Y entonces muchos decimos, bueno, pero ¿para qué unificar? ¿Qué sentido tiene unificar? O sea, tal vez las matemáticas de la mecánica cuántica y de, en este caso, la gravedad de lo que queremos unificar, pues tienen que ser diferentes. Pues unas cosas son cosas grandes, otras son cosas chicas. ¿Qué sentido tiene? Bueno, aunque al principio pudiera parecer un concepto filosófico, podríamos decir, bueno, ¿puedes unificar? No puedes. O sea, puedes explicar el mundo de ambas formas. Pero hay un punto en el que dice que es necesario unificar, y lo sabemos los astrónomos. ¿En qué puntos es necesario unificar las dos matemáticas? ¿Alguien quiere lo que no va a explicar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué punto interactúan tanto la gravedad como la mecánica cuántica? ¿Alguien puede pensarlo? En los cuerpos ultradensos. Hay cuerpos en el universo que cumplen toda la mecánica de la relatividad porque deforman el espacio-tiempo que da miedo, pero también, al mismo tiempo, son muy pequeños, y solamente los vamos a entender hasta que entendamos cómo funcionan las dos cosas. En el ejemplo particular de las estrellas de neutrones, porque los agujeros de ellos ya caen en el límite, superan el límite de la singularidad. Lo que está ahí adentro, olvídense, al menos por ahora, ¿no? Ya luego dejamos teorías exóticas. Pero las estrellas de neutrones dependen mucho del entendimiento que tengamos de la mecánica cuántica, como de la relatividad en su conjunto, para poderlos entender. ¿Por qué? Porque con el mismo tamaño, si no entendemos cómo se comportan las subpartículas primordiales, podríamos tener o estrellas de neutrones que tienen en su interior las partículas que estamos estudiando en los aceleradores de partículas, como los bosones, ¿no? Y, bueno, elementos muy... las subpartículas, ¿no? Acá están también los muones, o sea, pueden estar adentro. O, si no entendemos y estamos equivocados, podrían ser más bien estrellas de quarks, en el que es tanta la densidad y por no entender o por no poder calibrar con precisión las matemáticas dentro de esos objetos, pues pueden estar llenas de quarks, ser una sopa de... que todavía la materia no está degenerada, o sea, todavía es materia, pero totalmente disuelta, ¿no? O sea, de ese tamaño está la importancia de entender la fusión entre las dos ciencias, ¿vale? Y, ¿por qué hablamos de fusionar? Fusionar ya, la gravedad ya sabemos que pesa mucho. ¿La gravedad con qué? Bueno, pues la gravedad por lo que se llama modelo estándar. El modelo estándar es la forma en la que la mecánica cuántica está trabajando hoy. La mecánica cuántica, dice, tenemos grupos de partículas muy específicos, ¿no? Tenemos lo que son los quarks, ¿verdad? Que forman los átomos de los subpartículas del núcleo, y los electrones, que son los electrones, que es materia intangible, ¿no? Los dos intangible. Y tenemos partículas, pues, mensajeras, ¿no? O que se relacionan, ¿cómo les llaman? Sí, cargers son mensajeras, sin partículas mensajeras. Entonces, el modelo estándar, que es el que está conformando todas las partículas que conocemos, cada quien un ajuste le agrega una partícula. Y ahora, oye, estamos haciendo ajustes, estamos haciendo investigaciones en los quarks, ahora le agregamos un quark verde, y ahora le agregamos un quark azul. O sea, el modelo estándar está explicando perfectamente cómo se comportan las partículas a escala primordial. O sea, lo explica muy bien, pero es horrible. O sea, le tienen que hacer ajustes a cada cálculo de 26 ceros. ¿Por qué? Porque si varía un cero, el 26 cavo dígito, ya todo el modelo se derrumba. No coincide consigo mismo. ¿Por qué? Porque son puros parches, ¿no? Son puros ajustes con tal de que... Ese es el modelo estándar. Y el modelo estándar, ya vimos las partículas, las principales tres partículas, ¿no? Mensajeras, quarks y leptones, ¿no? Pero, como dijimos, cada uno de esos quarks, leptones, tiene un quark verde, un quark fondo, pero azul, un quark arriba, pero rojo. O sea, el problema con el modelo estándar es que son puros ajustes, ¿no? Puros parches por todos lados. Y se tienen que calibrar con mucha finura. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, el modelo estándar, aunque esté feo, funciona. Perdón, ahí es donde se sabe qué tipo de partículas se pueden convertir, ¿no? Sí, ahí se sabe con esto porque son cálculos matemáticos. O sea, cuando empiezan a hacer los modelos, dicen, oye, como aquí nos está quedando este espacio matemático, ah, pues se derrumba otra partícula. Ah, yo irí por acá, y ah, pues metenle otra partícula, pero ahora es la misma, pero tiene este spin, o tiene esta... O sea, les van variando para aquí. Porque, de verdad, el modelo estándar es un casquillo de naipes. Está estable, pero no le muevas nada porque se te derrumba todo. Ese es el proyecto del modelo estándar. Parece como que le estén monitoreando, pero sí están basados en datos experimentales. Ah, bueno, completamente en datos. De hecho, el modelo estándar, sus ajustes los basan en los datos experimentales. O sea, lo que pasa es que aquí es más o menos molestia. O sea, si cargamos... Sí, sí, lo que pasa es que cuando tú tienes los resultados experimentales, te quedan huecos. Y ahora tienes que buscar esa partícula, y tú sí la encuentras porque está dentro del rango energético. Pero, hombre, haces tu cálculo y te queda el hueco. Buscan, bueno, la partícula debe ser esta, y la aprendes si la encuentras. ¿Verdad? Entonces, todo es buscándole. Sí, es como parcharle. Sí, pero es importante que todo está basado acá en el invento. Sí. Tiene razón. No se le ocurra una forma de parcharle. Tiene razón. La importancia del modelo estándar es que se experimenta. Ese sí se puede comprobar, a diferencia de lo que había de cuáles. Eso sí es lo más importante de esto. Y además está súper simplificado, porque ya llevaban cientos de partículas. No, a ver, hay que tener cuidado. Estas son las partículas, pero aquí no hay nueve partículas, no sé cuántas. Cada una de estas es una variación. O sea, es cuar, extraño, por verde, por un tercio. Luego cuar, extraño, por verde, vuelvo rojo, por un tercio. Luego cuar extraño, por un medio. Y luego qué pasa es el... O sea, en realidad sí son muchísimas. Están simplificadas, no vas a decir nada, pero no hay muchísimas partículas. Sí. Entonces ese es el problema, actuar con el modelo estándar. Y como les acabo de explicar, el modelo estándar predice muy bien, fusiona muy bien las fuerzas fundamentales, las tres fuerzas que ya están fusionadas. Pero, si se dan cuenta, si le hacemos un zoom zoom, hay zonas en las que te tienes que ir hasta el 26 de abril. Decimal, para poder cerrar esto y buscar otra partícula. Buscar partícula, o ajustar las masas, o los spins, o el top, ¿no? El top arriba, o el color. O sea, tienes que estar haciendo ajustes para que estas cosas coincidan. Y te sigues acercando y todavía no coinciden. Y le hacen más ajustes. Y necesitas más energías y más estadística. Y entonces, en realidad, el modelo estándar está funcionando, nos está permitiendo prever la electrónica, que es totalmente probabilística, nos permite, o sea, es funcional, es práctica, pero nos mide nada más como un trabajo. En cambio, si tuviéramos una supersimetría, la cual, me adelanto un poquito, la teoría de Weiss justifica con números, la necesita por cálculos, una supersimetría balancearía todo esto. ¿Por qué? Porque una supersimetría significa que esto se multiplica por dos. Y entonces al principio dicen, ¡Oh, pues qué tiene de padre! Si de por sí ya son, no sé, 15 partículas, y ahora las multiplicas por dos, ya dan treinta y tantas. Entonces, la supersimetría se comprueba por matemáticas. Sí, se necesita por matemáticas, y quedan partículas teóricas ahí, muy pesadas, para poderlo comprobar. Muy pesadas, que no las puedes ni encontrar. Entonces, esa es la necesidad ahorita. Ese es el problema del meollo de la gran unificación. Y repito, podríamos unificar, pero la historia nos ha dicho, desde Magwin, con cuatro fórmulas preciosas, que solamente tienen cuatro variables cada uno, cuatro fórmulas que se fabricaron completamente la teoría electromagnética. Completamente. Entonces, muchas veces dicen, si a Massa no le funcionó, si a nosotros nos funcionó aquí, pues el siguiente paso es en ese sentido. Pero decían los filósofos que probablemente estamos pensando en base a la historia. Entonces, si la teoría de cuerdas nos proporciona esta supersimetría, ¿qué es la teoría de cuerdas? Esa es la teoría de cuerdas. Que con un solo material, simplemente variando sus formas o sus propiedades, puedes tener todo el resto del resultado. Las vibraciones. Las vibraciones, para ser más exactos. La teoría de cuerdas, ¿no? La teoría es para cruzar. No, es de las cuerdas, ¿no? Entonces, exactamente el tipo de vibración que tengas de cada cuerda es lo que nos proporciona la partícula. Pero entonces, ¿de qué están hechas las cuerdas? Bueno, las cuerdas ya están limitadas en el tamaño. O sea, no podemos decir que primero era el átomo, ya, por fin, era el átomo. Oye, pero ahora que tiene el electrón, ah, bueno, ya tiene el electrón y el neutrón también. Y ahora el neutrón lo parte es en cuarga, ¿a dónde vamos a acabar? No, en realidad sí hay un límite. Y se llama límite de Planck. Ese límite de Planck determina que no puede haber algo más chico porque la energía necesaria para diseccionarlo o para encontrarlo, digamos, ya supera la energía que había en el Big Bang. O sea, simplemente ya no es entrópico, ¿no? No tiene la energía que tiene el universo. Te excede. Entonces, ese es nuestro límite y parece que podríamos ya vislumbrar ese límite al final del camino, ¿no? Que sería las teorías de cuerdas. Si este es el límite, entonces simplemente hay que variar. El límite de la teoría de cuerdas es el tamaño, exactamente. Y por lo tanto no podemos verlo porque, pues, ¿cómo lo vamos a ver? Ya no digan los átomos. Simplemente no hay forma de acelerar esa partícula de los distintos para poderla ver. Pero las cuerdas, cuando vibran, van manifestándose en forma de partículas. Son cuerdas tan chiquitas que cuando las ves con tu instrumento más poderoso son partículas. Parecen partículas puntuales, ¿verdad? Y esto podría ir un poquito en contra de la corriente filosófica del determinismo, que es la que los científicos, pues, acostumbran a seguir más, que es si las partículas son puntuales, están en un punto específico, entonces puedes, pues, medirlas. Ya no digas si quieres el principio ni si el fin nombre nos limita a que no puedes saber o su velocidad o su velocidad y su posición entre un tiempo, pero por lo menos una de las dos. Pero si son cuerdas, entonces, se complican los cálculos. ¿Por qué están siempre vibrando? Pues, porque, ¿qué suma de la cuerda vas a describir? ¿Verdad? Están siempre vibrando. No, pues, además, una cuerda está así, ¿no? Entonces, si alguien de alcanzara la precisión matemática para describir, ¿la cual describes acá o acá? Ese es por lo que podría cuestionarse el determinismo. Pero la teoría de las cuerdas también compensa eso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si la forma en la que vibran... Volvemos otra vez a la función beta de Euler, ¿no? Cada una de estas manifestaciones energéticas o vibratorias se encuentran en... O es lo que determina la forma de las cuerdas. Aquí vemos una cuerda abierta, ¿verdad? Y aquí una cuerda cerrada, pero tienen las vibraciones, digamos, la gama, ¿no? De vibraciones de cada uno. Y aquí se ve vibrando mucho. Estas no hay forma de acercarnos para verlas. Esas, sí, no hay forma práctica. Y es por eso que la teoría de cuerdas fue durante muchos años antes de los 90 completamente desgraciada, ¿no? Porque decían, es que esto es... Pues es hablar de un uniforme, ¿no? Es hablar de cosas que simplemente... Sí, es muy bonita. Más adelante vamos a ver que explica muchos de los parámetros y de las formas del universo, las características del universo. Pero, hombre, no, pues como lo barro. ¿Qué tanto vale la cosa? ¿Qué tal, esas formas? Filosofía. Era más filosofía que... Sí, era completamente filosofía. Este tema fue filosofía. Sí, era más filosofía que sí. Sí, y esta sí teoría de las buenas, o sea, sí tiene un marco de trabajo, pero está difícil comprobarlo. Oye, pues, bueno, ya vamos a ver que no está tan imposible, pero es difícil. No como la relatividad que está creciendo por miles de veces que ya todavía le siguen diciendo teoría, ¿no? De teoría no tiene raras, ya lo totalmente leí. Bueno, pero esos cálculos matemáticos, los cálculos matemáticos de la función beta de Euler asignan niveles vibratorios, pero hacia lados virtuales de los ejes. O sea, dicho de otra manera, necesitamos más ejes, necesitamos más dimensiones para aplicar esos cálculos. Y es ahí cuando dicen, ah, Chihuahua, y entonces, ¿cómo que más dimensiones? ¿Dónde? Está muy padre, las matemáticas completamente redondas que explican las progresiones de Euler? Pero, ¿cómo que más dimensiones? Bueno. Si esos cálculos, como ya dijimos, generan progresiones a dimensiones adicionales, pues, ¿cómo se pueden explicar? Bueno. Antes de pasar a cómo se explican las dimensiones, hay que decir que estos cálculos matemáticos explican también o son compatibles con la teoría de campos, teoría de partícula de campos. Los campos simplemente son las partículas. O sea, las partículas tienen su nivel vibratorio y esos niveles probabilísticos de vibración, como se les llama, pero bueno, a los niveles de partículas se les llaman campos. Entonces, esto es lo que dice la teoría de campos, que si una, si dos antipartículas llegan a tocarse, opuestas, si son opuestas, si se genera una partícula material, en este caso, un fotón, pero depende del tipo de partículas que están interactuando. Después de que el fotón conviva o se traslade en el universo o choque con alguna otra cosa, se separan otra vez en antipartículas. Eso es lo que dice la teoría de campos. Y la teoría de cuerdas es completamente compatible. Dice que cuando tenemos dos cuerdas, tenemos una cuerda, otra cuerda, se van acercando, se van acercando, hay un momento en el que se fusionan y se manifiestan en forma de partículas. Tangible, partícula fotónoma, bueno, tangible, puede ser partícula mensajera o hasta partícula material y después se vuelven a separar. Aquí están hacia arriba y aquí están hacia la derecha. Tenemos las cuerditas, las cuerditas en este momento se tocan, ahí nace una partícula, las partículas empiezan a vibrar juntas, se manifiestan de formas diferentes y luego se separan y deja de existir la partícula, pero quedan las antipartículas ya digamos en otro plano que no se puede venir. Y lo mismo tenemos de este lado. O sea, es la explicación. ¿Por qué lo digo? Porque las matemáticas, aunque suenen muy en su momento al principio de no solo de los 60, ya suenan bastante abstractas. En realidad sí se pueden pues propagar o intercolar hacia los experimentos reales. Es compatible. Aquí tenemos el principio de incertidumbre explicado con cuerdas. En este punto vemos para dos observadores diferentes cómo se van acercando, se van acercando, se van acercando las partículas, aquí están lejos, aquí están midiendo, aquí ya se tocaron y aquí otra vez ya se tocaron. Pero no coinciden los observadores y dicen no, no se tocó cuando tú dices se tocó acá. Allí por lo menos el principio de incertidumbre se respeta. Repito, la teoría de cuerdas es numéricamente compatible con la mecánica cuántica. Pero si ya dijimos que las números nos piden más dimensiones, cuando ustedes van al mercado y compran y lo que compran, ¿cómo se ve esto? Ahí es la unidad. Por metro, es una sola dimensión. Tú ves un tendero y luego dices, va, es un tendero como de 20 a 70 metros. No importa ninguna otra característica, es un hilo, nada más. Bueno, se pueden explicar las demás dimensiones como si fuéramos, como si hiciéramos un zoom, ¿verdad? Aunque sea una línea de un solo metro, la que puede tener dimensiones como enrolladas, ¿no? Aquí vemos que nos podemos desplazar, una hormiguita se podría desplazar hacia un lado o hacia el otro, bueno, rotando, y además hacia el otro lado. Entonces ya, un objeto unidimensional ya se convirtió en midimensional porque se puede desplazar así y se puede desplazar en el centro que ya tenía. Lo mismo podemos hacer si lo propagamos en dos dimensiones, ¿no? Tenemos una tela que también se vende por metro, digamos, también un metro y al final tienes cuadrados, pero te puedes hacer zoom y tiene lo que llaman la audimbre, ¿no? Tienen la cantidad de hilos, tienen características muy específicas que solamente en el ámbito especializado se contemplan. Bueno, a principios del siglo XX hubo un par de matemáticos polacos, bueno, uno era polaco, el otro creo que era gringo, y trabajaron por separado y llegaron a las mismas conclusiones, pero sobre todo Canusa fue el primero polaco, fue el primero que le dio a este un trabajo y le dijo, oye, mira, tengo este modelo matemático en el que los ejes se pueden propagar, o sea, ya utilizando también las soluciones de Luller que ya para entonces ya, aunque lo descubrió para la teoría de cuerdas veneciano en los años 60, pues el modelo, el sistema matemático sí se utilizaba, entonces propagó las dimensiones y se le entregó, y se le dijo, oye, ¿qué opinas de este trabajo en el que, pues ahí, puedo explicar matemáticamente cómo son más dimensiones dentro de uno, como dimensiones entreñadas, aquí vemos un plano de estos, o sea, es un plano de dos dimensiones, pero tiene sus dimensioncitas, ¿no? Otras dos dimensiones, ¿verdad? Ya tenemos cuatro dimensiones, tenemos el ancho y además uno hacia arriba y, no, tiene una dimensión más, son tres dimensiones pero enrolladas solamente en dos, ¿verdad? Creo que ese trabajo de Calusa Klein fue en el 80. No, no, este Calusa es del principio de la década de los 10, porque son trabajos teóricos y se lo dieron, ¿no? Y convivió con él y se le dijo, oye, mira, los volvieron a retomar. sí, es lo que voy a ir explicando, que todos estos números los van sacando después. Entonces, yendo un poquito atrás en el tiempo, el modelo de Calusa Klein explicaba cómo se podían enrollar una dimensión más o, en este caso, tenemos más dimensiones, ¿no? Tres dimensiones sobre una cosa plana, ¿verdad? Entonces, así es como podemos con estas matemáticas meter más dimensiones enrolladas, ¿no? Las podemos figurar. Obviamente no están en una matriz, Donde sea que te pongas, ahí están tres dimensiones adicionales sin moverte de tu plano bidimensional. Esa es la forma en la que nos podemos ir explicando a las dimensiones. Einstein tomó el trabajo, y dijo, pues sí, está curioso, ¿verdad? Están buenos tus matemáticas, pero ya no le dijo nada. Al poco rato, no existe el Nobel de matemáticas, pero le dieron un premio de matemáticas, digamos, el Nobel de las matemáticas a este calusa, y antes de que se lo dieran, este embus, ya se empezaba a asomar, Y dijo, pues este cuate me dio un material, y lo checo y dijo, ah, sí, la neta es que esto puede, puede aplicarse incluso para la relatividad, ¿verdad? Pero ya para los dos, ya estaban a punto de premiar, no le ayudó de mucho, pero bueno, para que sepan que el instrumento valió ese trabajo, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de tres dimensiones enrolladas en una, o en dos, tenemos un plano bidimensional, y aquí así se puede enredar tres dimensiones más en cada punto, ¿verdad? Obviamente ahora tenemos que tratar de imaginar esto en tres dimensiones, si tenemos tres dimensiones, ¿cómo podemos enrollar más dimensiones en puntos donde ya estamos en tres dimensiones? O sea, es difícil imaginar por eso, estamos usando ejemplos de dos dimensiones. Al final es una proyección, ¿no? Sí, sí, finalmente, o una regresión, no sé cómo sea el término, pero lo que hace es